Todos estos días, yo creo, a menos que salga la foto, el video, yo creo que desde Palacio de Gobierno, desde el Ejecutivo, nos han visto la cara a todos. Porque primero decíamos, nosotros, yo he dicho aquí, de que para qué se iba la Presidenta de la República de Estados Unidos a esta reunión nueva, porque la PEC es acá, en Lima. Entonces, ¿para qué se iba? Sí, estábamos en una complicación de inseguridad, la economía, entrábamos en recesión y nos dijeron que iba a reunirse con Biden, con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esas reuniones son totalmente formales, ¿no? Hay una reunión bilateral, bilateral, como la ha tenido con el presidente chileno. Sale la agenda de Biden, eso está oleado y sacramentado. Rebuscan todo de la seguridad del otro mandatario, se ve dónde se van a reunir, los espacios, es decir, hay todo un protocolo que no es cualquier cosa. Eso se tiene ya determinado con semanas de anticipación. Salió la agenda de Biden y no hay reunión bilateral con la Presidenta Dina Boluarte. Pero están saliendo los ministros aquí a decir que sí hay, que sí hubo ya, ha habido un privadito. Pero, a ver, por favor, que nos muestren el privadito, que nos muestren el privadito. No hay reuniones privadas con el presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca, a excepción de lo que sucede siempre en nuestro país, tiene un estilo distinto. Hay transparencia. Todo, todo se pone en este sistema de transparencia. Ellos dan a conocer al mundo con quién se reúne, Joe Biden. Siempre, siempre. Entonces, que nos demuestre el ministro de Transportes y Comunicaciones que no está mintiendo. El ministro Sali dice que hay una reunión privada. Una reunión privada que, como antes, que atrás estaban los presidentes y adelante pasaba Dina y decía hola y se tomaba la foto. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo les voy a narrar. Hay una reunión con todos los presidentes de Latinoamérica y se han tomado una foto. Ahora la presidenta Dina Boluarte está alzando la mano y, a ver, está Biden, uno, dos, tres, y ella es la cuarta, a su izquierda, ¿no? A su derecha sería. Y después el presidente Boric está segundo a su izquierda. Ni siquiera por ser dama la pusieron un poco más cerca. Pero quisiéramos saber, quisiéramos saber si es que, como dice el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, la presidenta no ha mentido. Ha tenido una reunión privada. ¿Dónde está? Que me muestre la foto. Que nos muestre al país, no a mí. Que muestre al país la foto. Porque las reuniones bilaterales son públicas. No es lo que se habla adentro, sino la agenda. La agenda de la Casa Blanca es pública. Es transparente. Lo hacen así. No es como hemos estado acostumbrados nosotros aquí, que nunca sabíamos por qué puerta entraba el visitante a Palacio de Gobierno para ver a los presidentes de la República. Es público, es público. Entonces, no entendemos por qué en la agenda del presidente de los Estados Unidos no sale, no sale. Muy bien. Entonces, que nos digan, que nos muestren el video y que nos digan de qué han hablado, ¿no? Si tan privadito han tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!